El río Papaloapan continúa en ascenso, por lo que pidió a la población seguir instrucciones de las autoridades locales ante esta eventualidad. Cerrada la AUT-145 de inmediaciones de la caseta de Cozama-Loapan, por desbordamiento del río Papaloapan. El río Papaloapan, a la altura del sitio de escala Tlacotalpan. El río Papaloapan, registró a las 7 horas de este miércoles un nivel de 2.18 metros. Esto es 0.28 metros por arriba de su n.a.m.o. Nivel de aguas máximas ordinarias. Por lo que se encuentra en ascenso. El río Coatzacoalcos ha empezado a desbordarse. En Veracruz asimismo, el nivel del río Coatzacoalcos, a la altura del sitio de escala Minatitlán. En este municipio, registró a las 7 horas de hoy un nivel de 2.68 metros. Esto es, 1.18 por arriba de su n.a.m.o. Malecón. Nivel de aguas máximas ordinarias para Malecón. También está en ascenso por la noche del martes, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, pidió estar atentos a la crecida de los ríos Papaloapan, Tesechoacán y San Juan en los municipios de Lerdo de Tejada, Salta Barranca, Placotalpan, Acula, Amatitlán, Carlosa, Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Placojalpan, Otatitlán, Tuxilla y José Azueta. ¡Suscríbete al canal!